Hola, bebé. Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Perfecto, bueno, bienvenidos, buenas noches, esto es La Rasca Moya, este espacio para nuestros artistas locales con aroma a tilo entre diagonales, aquí estamos en este día tan especial, feliz cumpleaños a esta querida ciudad, yo no puedo decir su platense de nacimiento, pero sí por adopción, 20 años viviendo acá en la ciudad, ya creo que me dan algún derecho para amarla como la amo. Así que bienvenidos a todos los chicos que están por aquí, creo que son todos platenses, creo que el único desubicado soy yo, así que bienvenidos, arranco, bueno, ahí arranco con vos, Maxi, que recién te conectaba, si ahora voy a hablar con mis otros amigos, bueno, Maxi Curcio, para quien no lo conoce, periodista cultural, podemos decir, años escribiendo sobre muchísimas cosas, no solo escribiendo, sino en todos los medios posibles, bueno, pero contanos un poquito de tu historia, Maxi. ¿Cómo andás, bebé? ¿Todo bien? Hola chicos, si me pueden escuchar por allí. Bueno, te cuento de mi historia. Mi historia en el periodismo cultural se remonta a unos 15 años atrás, transité desde mis comienzos el mundo del cine y del rock, de igual manera, mi trabajo a lo largo de estos años en la escena de rock nacional, de alguna manera viene a cobrar vida bajo una forma de libros que acabo de editar, que fue el lanzamiento que nos hizo encontrar y por el cual me convocaste hoy, y la serie de libros se llama Rockeros, si querés te puedo contar un poquitito de qué va la colección de libros. Bueno, ahora vamos a ir hablando de un poquito, para poner en contexto de quién es Maxi Curcio, tenemos un montón de tiempo para hablar, así vamos a ir charlando con detalles de todo lo que has hecho, pero bueno, para que se... Me adelanté entonces. No, no pasa, perfecto, perfecto. Eso también descomprime, saca los nervios, igual vos sos un tipo de medio, así que esto ya más o menos lo manejás, lo que a veces nos cuesta manejar es la aplicación, el formato nuevo, pero bueno, le pasa a todo el mundo. Tiene su nivel de complejidad, sí, tiene su nivel de dificultad, pero bueno, mientras tanto la tecnología esté de nuestro lado, está todo bien. Un poquito contarte más de mí, sí, por supuesto. Además de escritor y de poder editar libros, bueno, soy comunicador, como vos decís, soy una persona de medios, evidentemente. En este momento soy director de una revista digital, que se llama Revista Siete Artes, que es una revista que tiene ya dos años de existencia, es una revista, es un lugar que quiero mucho, la verdad, es una revista que cubre una amplia gama de expresiones artísticas y culturales de toda Latinoamérica, y en la cual me acompañan una serie de columnistas y colaboradores muy talentosos y talentosas. Y bueno, ¿qué más te puedo contar de mí? Soy escritor, soy comunicador, he transitado la docencia durante muchos años, yo me formé en la Escuela Superior de Cine de Buenos Aires, y mis primeros años en el medio estuvieron muy vinculados al ámbito del cine, a transitar los festivales, la cobertura de estrenos, y también muy ligados a la docencia, ¿sí? Paralelamente a ello, bueno, mi trayectoria como comunicador, como investigador cultural, como productor de contenidos, hago un poco de radio también, hace algunos años estoy metiéndome en algunos proyectos muy interesantes que tienen que ver con radios culturales, de acá de Buenos Aires principalmente, y la radio es un formato que me gusta mucho, que disfruto mucho, que me da mucho placer, inclusive hace un tiempo ya en lo que es la revista, la revista digital, ampliamos un poquitito el juego y tenemos un canal de YouTube, entonces empezamos a subir contenidos audiovisuales, contenidos de radio, micros en formato podcast, inclusive ahora como comunicadores, si vos lo sabés muy bien, la dificultad que se nos presenta con este tema de la pandemia, que cambió completamente el panorama, si ya venía en un vértigo transformador muy notable, en los últimos meses, bueno, fue barajar y dar de nuevo en toda una serie de circunstancias como para adaptarse, ¿no? Tan cual. A la situación, a que los artistas plásticos no tienen lugar donde exhibir, a los autores que editan libros no tienen lugar donde presentar, entonces a través del canal estoy tratando también de impulsar producción de contenidos audiovisuales para que artistas independientes, porque la revista que dirijo tiene un cariz emergente muy notable y es completamente autogestiva, como te decía, poder ayudar a través de mi rol como comunicador en visibilizar talento emergente, talento independiente que lo hay y a caudales, por suerte. Perfecto. Lo que nosotros llamamos el under, somos como vos un portal para que los artistas puedan mostrar su obra, aparte habiendo tantos artistas. Así que bueno, de hecho este gran prólogo, este preámbulo, gracias Maxi, ahora te voy a hacer conocer con los chicos, aquí tenemos un nuevo amigo, Maxi Curcio, del palo de la escritura, del palo de los medios, y bueno, conociendo bandas también platenses, no sé si conocían el chico de Bufón de Dios y a Isher Rivero, pero siempre está bueno también acercar entre sí las partes para que puedan irse escuchando, porque más allá de que uno cree que escuchó todo, la plata es un semillero impresionante y entonces van apareciendo más y más, y está bueno que todos puedan ser conocidos totalmente. Bueno, Maxi, ¿sodés de escuchar el rock nuestro? Digo, el rock platense, ¿eh? De acá de la zona, el Andes, o...? Bueno, tenemos una gran tradición, vos lo dijiste hace un momento, la plata es un gran semillero de artistas, es un gran semillero cultural, y es una gran usina de bandas, si hablamos de bandas emblemáticas como Los Redondos, como Virus, si hablamos de bandas de una generación más nueva, si se quiere, como Estelares, como Guasones, como El Mató, o sea, hay una producción interesante de bandas. Hace poco me tocó ver, si hablamos del Ander, no sé si conocés a Norma. Sí, sí. Con esa Norma, bueno. A mí me tocó verla en un recital de Fito como soporte y me partió la cabeza, me encantó. Creo que hay bandas muy buenas, hay artistas muy copados, que desde la Independencia y desde el Ander están buscando mostrar su mirada del mundo, ¿no? Y con mucha personalidad, bueno, mostrando el talento que tienen y las ganas de ofrecerlo al mundo, ¿no? Yo recién escuchaba lo que decían los chicos de Los Bufones y lo que decía Guillermo y me quedé con un par de cositas. Por un lado, que me parecen muy interesantes, ¿no? Por esto del tener que decir, a través del arte, en este caso a través de la música, ¿no? De los chicos de Los Bufones me encantó este hecho de lo conceptual que atraviesa la búsqueda, ¿no? Si hablamos de que cualquier artista se influencia de algún tipo de consumo cultural, ¿no? Creo que lo que está ahí en el mundo, en el mundo de tus inquietudes, de tu cosmovisión, de tus influencias dando vuelta, y lo captás y lo sintetizás a través de tu música. Una obra literaria, una película, me parece fantástico. Y me encantó también lo que dijeron acerca del formato de canciones y de discos con un sentido homogéneo y con el sentido también de completarlo con el abordaje del videoclip, ¿no? Que es un arte que se está tristemente perdiendo. Y me pareció muy interesante la búsqueda. No conozco el material, no lo he escuchado, pero escuchándolo de boca de los protagonistas, hoy en día, tener la intención estética y conceptual, musical, de poder hacer un disco de 8, 10 o 12 canciones que tengan un sentido y una búsqueda en común, me parece súper loable. Y lo que decía recién Guillermo, también me parece que es inmanente a la entidad y a la búsqueda que tiene que tener el artista. Me parece que el artista tiene la obligación, primero de hacerse cargo de esa voz y de ese talento y de, como te decía recién, darlo al mundo. Pero me parece maravilloso esta metáfora con la letra de Gustavo, de buscar poesía en el caos y hacer de eso algo bello y algo virtuoso. Me parece necesario, te diría hasta, hasta te diría esa palabra, me parece necesario que un artista se pueda meter en su propio caos, porque de hecho, bueno, creo que es un ámbito en donde los artistas y los creadores nos movemos muy cómodos y muy sueltos porque no solemos saber de demasiado equilibrio, ¿no?, a la hora de crear. Y bueno, cada uno con su delirio y con su orden caótico bien interpretado, como dice Fito, me parece que ahí también surgen cosas muy maravillosas. Cuando podés, a través de lo que te pasa, vos convertirte en una especie de prisma, de prisma, que tamiza cualquier cosa que está pasando en el mundo y sobre la que te llama la atención pronunciarte. Por eso, cuando vos me hablás de bandas nuevas, por supuesto que voy a prestar atención a todo artista que se comprometa de esa forma con su arte. Y si es así, voy a conectar, por supuesto. Bueno, impecable. ¿Y sabes qué? Como gran comunicador, me das el pie justamente para eso, porque ya ahí me avisa Mauro que estamos con el tiempo del primer corte.